Hola, baby, ¿qué fue de usted? No salió hace tiempo. Hola, ¿qué fue? Dime, ¿qué fue? No se puede interponer entre usted y yo. 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 Porque a verte me prohibieron, prohibieron. Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron. Y tu papá y tu mamá nos prohibieron. Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron. Y es que tu madre no me quiere contigo. Tu padre te prohíbe estar conmigo. No es todo fugitivo, no perdemos sin ningún testigo. Y es que tu mamá no me quiere contigo. Tu padre te prohíbe estar conmigo. No es todo fugitivo, no perdemos sin ningún testigo. Dime a tu pai, que no me ponga perro, que tú eres mía desde tercero. Dime a tu mai, que mi amor es sincero, que no diga que soy bandolero. Dime a tu pai, que no me ponga perro, que tú eres mía desde tercero. Dime a tu mai, que mi amor es sincero, que no diga que soy bandolero. No se puede interponer el tristeo Oye man yo estoy pa' ti Tranquila yo ya me suelto Esta noche voy a hacer lo que sea Con tal de verte Con tal de mi brazo Tenerte con tal de hacer Lo que quiera hacer Te digo que Por el día Me paso pensando Si tu pa' y me mangas Que pasaría Pero no vengo al canal Tú sabes que por ti Me voy a toa Y yo te voy a ganar Lo que Te encama Yo soy quien deseas De noche en tu cama O hacer lo que sea Eso va tu pa' y pichea Con lo que diga tu mama Porque a veces me prohibieron Prohibieron Nos tratamos de escapar Y nos vieron Nos vieron Y tu papá y tu mamá Nos prohibieron Nos tratamos de escapar Y nos vieron Nos vieron Te diré que tu mamá No me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Lo que yo fui tivo Nos perdemos sin ningún testigo Te diré que tu mamá No me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Lo que yo fui tivo Nos perdemos sin ningún testigo Yo soy tivo El padre te prohíbe estar conmigo Yo soy tivo 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 Gracias por ver el video.